¿Usted no tenía problemas? No, ningún problema. Mi matrimonio es un matrimonio de lo mejor. Estamos emocionados porque vamos a tener nuestro bebé. ¿Es tu primer hijo que vas a tener? Nuestro primer bebé que vamos a tener. Una joven mujer denunció la desaparición repentina de su esposo la noche del último lunes cuando su cónyuge regresaba a su vivienda de la urbanización El Carmen. El joven mozo iba a bordo de un colectivo junto a dos compañeros de trabajo. La mujer que tiene seis meses de gestación descartó haber tenido alguna discusión fuerte con su pareja y por el contrario señaló que se encontraba emocionado por el pronto nacimiento de su primera hija. El día martes mi esposo sale de trabajar a las 12 de la noche y se dirige con rumbo a mi casa con dos amigos. Uno de ellos se baja en la esquina de Cinco Esquinas, el otro vive en La Unión. Mi esposo vive en la urbanización El Carmen Cayancha. Entonces el compañero que vive en La Unión dice que mi esposo se bajó a las 12 en la 21 de abril en la comisaría a decirle que tenía hambre para comer una hamburguesa. Y desde ese día no sabemos nada, absolutamente nada. ¿En qué trabaja su esposo? Es monso en el café restaurante Capuchino en Villavicencio. ¿Y estos jóvenes quienes la acompañaban, lo conocen ustedes? Sí, sí, compañeros de trabajo. Uno de ellos es quien reemplaza a la gente que no va en algunas ocasiones. Para esta futura madre de familia, uno de sus compañeros de trabajo conoce algún detalle que le oculta, por lo que presume que le pudo pasar algo grave a su cónyuge. ¿Para qué es lo que usted presume que ha pasado? Que de repente no, él no ha tenido dinero para decir que de repente a caminar tampoco, no. Él es de la selva. Me supongo que al transcurso de ir a comprar, lo habrán asaltado, lo habrán llevado. Porque ya he ido, he recurrido a la caleta, a la morgue incluso, a regional. ¿Usted es casada con el señor? Sí, es mi esposa. Somos casados en abril. Estoy embarazada, tengo seis meses. ¿Qué le han dicho en la policía? En la policía me han dicho que van a hacer búsqueda internacional y la búsqueda nacional acá, para ver en qué lugar, porque hasta ahora no hay ningún reportado ni en la morgue. Por lo pronto, la denuncia ya se encuentra en la Policía Nacional. Cualquier aviso del paradero del joven, hacerlo saber al número que la preocupada esposa señala. Tenía la emoción, ¿no? De decir, siempre cuida a mi bebé, cuida a mi hija, siempre. Y ser fuerte, ¿no? Por mi hija. Por mi hija y seguir adelante. Pero yo no pierdo las esperanzas que él va a aparecer, ¿no? Y yo quisiera, por lo menos... ¿Pido a las autoridades que te apoyen? Pido a las autoridades... ¿Algún número? ...que me apoyen. ¿Algún número para que te puede llamar? 46-70-66. Que me apoyen, la gente que me conoce, que conoce a mi esposo, sabe, ¿no? Como él es, es una persona noble, nunca he tenido problemas con nadie. Saben cómo es y que me apoyen y que me llamen a cualquier persona que lo ha visto por ahí. Algo que llamó la atención fue que el restaurante donde trabajaba el joven desaparecido ya viene solicitando nuevo personal de trabajo.